¿Cómo fue ese momento en el que sale el portero, Raúl roba el balón, te lo da? ¿Ves el marco descubierto? ¿Qué piensas? ¿Qué pasó por tu cabeza? Pues primero cuando el cuarto árbitro dijo que se agarraron tres minutos, dije no, pues ya, bueno, órale. Pero ya cuando Raúl la robó, me quedó ahí, sin pensar, dije no hay portero, está atrás de mí, le pegué y salió gol. ¿Y ya que entró, qué fue lo primero que pensaste aparte de celebrar? No sé, se me vino muchas cosas a la mente, se me vino un montón de cosas, la verdad no pude ni pensar, solo volteé a ver a quién me abrazaba, encontré a Raúl, lo abracé y ahí nada más. Es un gol muy importante, el primero de tu carrera, siempre te vas a acordar de ese gol, ¿a quién se lo dedicas? Sí, bueno, sí, es muy importante y se lo dedico a mi familia y a Dios porque siempre han estado ahí conmigo apoyándome.